con la persona que me escribe, que él tiene, el señor Lorenzo Acosta, una humilde sugerencia. Usted tiene cámara en su negocio, busque en la cámara y mándeme a través del WhatsApp esas imágenes para descubrir quién es esa persona y uno sabe inmediatamente si se trata de un miembro real, cosa que yo dudo, o se trata de un delincuente que a lo mejor va a pedir o amenazar buscando pues extorsionar. Es lo que yo humildemente pienso. Buenas noches. Bueno, yo, señor. Sí, dime. Da pena que ese puente de Uganda, da paz de años, sí. El alcalde por lo menos tenía que buscar un herrero y poner por lo menos la barandilla para que los niños y las personas pasaran, porque por lo menos se agarraron de la barandilla. Eso con 100 mil pesos, eso se resuelve en barandilla, por lo menos, hasta que lo hicieran. Pero ni eso. El alcalde por lo menos debió ponerle barandilla, un herrero, hasta que el gobierno hiciera eso. Pero ni eso. La alcalde está culpable de ese puente como el gobierno. Porque por lo menos ponerle barandilla para que la gente no se caiga para abajo, los niños pasando para la escuela. Eso es lo que está pasando en este pueblo, que aquí ni diputados, ni regidores, ni senadores, ni síndicos, nadie sirve. Tú sabes que eso, con un herrero, busca por lo menos 200 mil pesos y pones esa barandilla con un herrero y ya por lo menos se sale un poco la cosa. Pero ni eso, ni eso. El alcalde no tiene eso tampoco. Es otro ratrero. Ahí está. Gracias por su llamada. Así que, señor Lorenzo Acosta Herrera, usted como propietario de Blue, hágale ese favor a este pueblo. Busque las cámaras de seguridad y envíenme esas imágenes para descubrir si se trata de algunos delincuentes, de algunas personas que se aprovechan en esta situación. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano Pitágora. Sí. Más revuelto, ganancia de pescadores. Sí, dime, Juan Pablo Estrella. Cada vez que yo llamo a su programa, doy mi nombre para que la gente sepa que es Juan Pablo Estrella, que le hablan porque yo no hablo con miedo. Sí. Cada vez que hay huelga, yo le hago un llamado a su programa y le digo a todos los que tienen negocios, que cierren sus negocios a partir de las seis de la tarde. ¿Por qué? Por lo siguiente. Nosotros estamos huérfanos. Entonces, si ustedes saben que hay huelga mañana, ¿verdad? Aunque nosotros no estemos de acuerdo con que ellos anden negocio por negocio amenazando y amedrentando, porque eso es una estrategia para que la gente se acuartela desde hoy y no salga, ¿verdad? Pero quienes salen perjudicados son los dueños de los negocios. Entonces, el llamado es que ustedes, dueños de negocios, aunque no quieran, cierren. Porque si usted agrede a una de esas gentes, pierde usted. Si lo agreden a usted, también pierde usted. Usted recuerda que en la huelga anterior, yo le hice el llamado a su programa y le entraron a tiro a Burgetti Carvalho. ¿Usted lo recuerda? Eso fue en vivo. Usted teniendo el mismo programa, le entraron a tiro. Sí. Y no pasó nada y los videos están ahí y se saben quiénes fueron. Entonces, a ese caballero de Blue, él no se va a ganar mil pesos más ganados hoy, que cierre su negocio. Humildemente, como trabajador de seguridad que usted sabe que yo soy, ese dinero de hoy, que no se lo gane, que no vale la pena. Porque en este momento los guardias están al cuartelado y no hay la seguridad para brindarle la protección que merece su negocio. Es mi humilde opinión. Excelente opinión, Juan Pablo Estrella. Muchas gracias. Y yo no he entendido nunca, o sea, yo soy bruto, y no he podido nunca entender cómo que en momentos como ese ellos se acuartelan en vez de estar vigilando para evitar que se produzcan incidentes. Tenemos las imágenes, señor director, ya que nos... Dime a la habitación. Buenas noches. Vamos a poner las imágenes ambientales de lo que está pasando. Sí. Dime, hermano. Dime a la habitación. ¿Quién? Yo estoy viendo ese programa. ¿Quién me habla? César Pérez. ¿Cómo? César Pérez le habla. ¿César Pérez? Sí, César Pérez. Ah, sí, sí. Cómo no. Dime, César Pérez. ¿Tú eres el propietario del Caruaz? Sí. Sí, dime, César. Sí, dice. ¿Qué pasó con el dinero de la huelga pasada? Sí. Sí. Entonces, ¿tú entiendes que también están siendo desamparados por el patrullaje policial y que han sido olvidados ustedes y abandonados a su suerte? Por todos lados. O sea, que también te tuviste que cerrar tu negocio hoy, César. Sí, lo que está en el par de ellos, voy a la fe. Ahí está. Ahí está otro propietario de otro negocio que ya le pasó una situación similar. Y dime algo, César. O sea, ¿qué pasó con lo que en la huelga pasada atacaron tu negocio? ¿Se quedó eso así? ¿No pasó nada? No, eso se quedó así. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. ¿Qué? O sea, tú le presentaste a la cámara, a quién era lo culpable, a la policía, a la policía, el Ministerio Público, no hicieron nada. No, nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Hay que hacer negocio, negocio. Uno lo que tiene que cerrar para no hacer nada. No, él dice que también lo atacaron, el negocio. Uno se paga el puente, se paga todo, y yo no voy a meter nada a ver. O sea, que en estos momentos ustedes se sienten desprotegidos. ¿Tú cerraste, César, hoy también, entonces? Sí, porque en el año me cerraba la fe. ¿Cómo que se llama el negocio tuyo? César, va. Ah, pues gracias a ti por llamarme, hermano, y dar tu testimonio. Ahí está, una panorámica. Gracias por utilizar este espacio. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, dígame usted. Tienes que bajar el volumen del televisor, hermano, hermana, porque no te puede escuchar bien así. Te voy a sacar, me avisa cuando baje el volumen del televisor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticente. Bueno, pues ahí está una persona que está sirviendo, pues, de reportero internacional. Gracias a esa persona, es para decir que se han producido otros ataques. Y es cierto que se han producido otros ataques. Eso que ustedes vieron ahí, miren, en horas del tránsito, a nivel de la mañana, estaba todo normal. Pero cuando fue cayendo la noche, personas encapuchadas, que ya todo el mundo sabe, salen a incendiar neumáticos, a atracar en distintos puntos de la ciudad. Y eso es la bienvenida de Fuerte Duarte, con Avenida Libertad. Sí, sí, sí. Esa es la avenida de Unido Fuerte Duarte con seis. Y ustedes saben que nosotros tenemos aquí, pues, un hombre que se arriesga ahí en las calles. Y había ya para ese momento un fuerte contingente militar. Ya habían llegado los refuerzos, las operaciones especiales, los SUA y demás. Y ustedes ven cómo están ahí, pues, desplegándose por toda la ciudad. Ya a las 6.30, los supermercados estaban llenos, pues, de personas haciendo compras, con largas colas y filas y demás. Y además, pues, preocupados por el movimiento bolgario, que todo el mundo sabe, aquí en San Francisco de Macorís, se dan muy fuerte. Así es, que ustedes están viendo ahí, ¿se produjo a qué hora exactamente fue eso? Eso fue prácticamente a las 7 y 20. Estamos hablando que hace unos 35 minutos, en la Avenida Libertad con calle 6. Bueno, pues, tremendo. ¿Tenemos las demás imágenes, señor director? Muy bien, pues, muy bien. Entonces, vamos a cumplir unos compromisos de publicidad. Y sobre todo, entonces, voy a hacer yo una recomendación. Usted vive de la Avenida Libertad hacia arriba. Ustedes recuerdan que eso es tierra de nadie. Declarado zona Apache. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Mi abuela vivió por allá. Yo viví por ahí un tiempo también. Yo sé lo que es eso. Eso es zona Apache. Declarado zona de conflicto y abandonado. Tierra de nadie. Le recomiendo que usted esté en estos momentos viendo el programa. Que haya tenido su comprita. Si ya se no, prepárese su chocolate, su cuestión. Haga como hace la gente inteligente. Resguárdense en el asilo, la mansión de su casa. Proteja las ventanas. Estar pendiente de no estar en las galerías. Porque hay gente que se le pegan los tiros, las balas perdidas. ¿Cuánta gente hemos presentado aquí con problemas de balas perdidas? Que hasta han muerto. Han quedado con parálisis de todo. Y les recomiendo, porque ustedes saben, que eso es encapuchado. La pregunta sería, esos encapuchados, ¿quién los envía? ¿A quién obedecen? ¿Quién les paga? ¿Y quién le da esas ametralladoras? Fusiles M16, FAL y demás. Sería interesante eso. Buenas noches, a ver. Buenas noches, ¿cuál está ahora? Sí, dígame. Yo pasando por el Chiquiandre de Cala, ¿dónde está? Buenas noches, hermano mío. Esa gente encapuchada, me parece a mí que nadie lo mata. Esa gente, le conviene que haya juega, porque esto es que está por una puta. Agapito, Agapito, que nadie lo manda. Yo he vivido todo el tiempo en este pueblo y nada más salen para esa fecha. Con armas. Oye, déjame decirte lo bajito, yo no puedo decir eso alto. Con armas y pertrechos militares. Oíste, eso es... Sí, pero ellos es muy raro que amanezcan vacío. Óigame bien, mañana desde el día, hasta que yo estoy viendo, porque lo está escuchando desde el día. Mañana amanecen ellos con el boitillo, ya ustedes saben. Grítenle encoimadito que ellos hallen a bien. Y que no conozcan ni dueños. Porque si conocen ni dueños, voy vecino. Usted no vea que ya andan diciendo, cierra tu coimado. O sea, que es lo que usted dice. Usted vivía por ahí. La autoridad son los encastuchados. Si yo tuviera un coimado por ahí, no vienes hasta que no pase todo eso. Sí, porque la gente piensa que yo soy millonario, yo soy un hombre del pueblo, y yo sé lo que estoy diciendo. Es más, te digo algo, Capito. En un momento determinado, una persona me dice, Capito, ahora no doy mi nombre ni mi número, que soy hombre muerto. Y me mandó una foto de los encapuchados como 20, en motores, con las armas largas, antes de ponerse sus capuchas. Y le tomó un videíto, poniéndose las capuchas, y yo lo iba a poner. Y antes de yo ponerlo, escuche bien, me escriben y me dicen, ahora tú eres un hombre bueno, nosotros no te conocemos. No ponga el video y no ponga la foto que te mandaron, porque nosotros sabemos quién mandó la foto y quién tomó el video. Yo dije, no. ¿Qué es el encapuchado? ¿Oíste lo que yo dije? No, hermano. Sí, yo oí. No hay problema, yo borré eso. Yo dije, ¿qué es el encapuchado? Oye, quisieran ellos que hubieran juega todos los días, porque los únicos que ganan son esa gente encapuchado. Muchas gracias. Gracias a ti. Pero, tiene una llamadita aquí, la persona que me excusa, no podía pasar a las dos juntas, le paso ahora. Pero, yo creo, señor director, vámonos a una pausa comercial. Va de retro, Satanás. No, 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 no.